Partida, campeonato europeo 2024, rápidamente a la delantera Adelec de Irlanda, la persigue Kasmarek de Polonia, tercero muy bien colocada la holandesa Klaver, sigue dominando Adelec, Adelec adelante, Kasmarek insiste para el segundo, también Klaver se mete en la pelea por el primero, Adelec adelante cuando se aproxima a la última curva, Kasmarek empareja por fuera, pero Adelec luce superior, Kasmarek emparejó, cabeza a cabeza, palmo a palmo, nariz con nariz, domina Adelec, pero Kasmarek a palo limpio por fuera, dominó y ganó. Tremenda representación de Colombia, si corre así, podría batir a Mary Lady, 48.97. Récord personal y europeo para esta chica que acaba de sorprender a todos con esta extraordinaria actuación, superando a nada más y nada menos que a la holandesa Paul que tenía el récord europeo en 400 metros plano. Es extraordinario lo que se puede lograr con un verdadero entrenador de atletismo, que es lo que carece Mary Lady Paulino, porque un jugador de damas jamás podría desarrollar el talento de un jugador de ajedrez. Bueno, mis queridos amigos, eso era todo, espero les gustó el video, si les gustó, dedito arriba y lo comparten y activan la campanita para que no se pierdan mi próxima carrera. Recibo un cordial saludo y un fuerte abrazo de Tu Científico Global TV y hasta pronto.